Saludos cordiales, qué gusto que esté en sintonía de nuestros medios de la arquidiócesis de San José, Radio Fides, San José TV, y también a la gente que se conecta con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Queremos darles en este momento una información de último minuto que nos comunican desde la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles, Monseñor Mario Quirós, Obispo Diosesano de Cartago, ha emitido un comunicado junto con el Padre Francisco Arias, Vector de la Basílica, donde oficialmente nos comunican que la romería de este 2020 queda totalmente suspendida debido a la situación del COVID-19. Vamos en estos momentos a escuchar este comunicado en voz del Padre Francisco Arias, Vector de la Basílica de Los Ángeles, quien nos comunica oficialmente que la romería queda suspendida, y también otras opciones que nos va a contar de cómo los fieles podemos acercarnos en este año a la Basílica de Los Ángeles. El pasado 11 de mayo en curso, el gobierno de la República de Costa Rica, a través del Ministerio de Salud, dio a conocer nuevas medidas en cuanto a actividades recreativas, comerciales y sociales, que apuntan a retomar gradualmente la cotidianidad de la actividad en nuestro país. No obstante, las autoridades enfatizan en no bajar la guardia frente al estado de pandemia en el que seguimos, y insisten en que tanto personas como instituciones asuman con toda responsabilidad las pautas y recomendaciones que eviten la expansión del COVID-19. En el día de ayer, 12 de mayo, el Ministerio de Salud hizo una alusión directa a la tradicional romería o peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cartago, que año tras año el pueblo católico realiza como gesto filial a la Madre de Dios bajo esta advocación, argumentando la inconveniencia de su realización para este año, precisamente por la situación de pandemia a la cual a nivel nacional estamos enfrentando. Lo anterior nos pone en clara perspectiva, ya que dicha actividad reúne multitudinariamente a la población. Es el acontecimiento masivo más grande del país, con un promedio de dos a dos millones y medio de peregrinos durante esos días. Por ello, y con una mirada de esperanza, queremos informar y motivar a todos nuestros hermanos manifestándoles que para este año 2020 no será posible realizar nuestra tradicional romería e igualmente otros actos religiosos públicos en honor a la patrona de Costa Rica, pues pueden poner en riesgo la salud de los costarricenses. Esta decisión se ha venido reflexionando tanto a lo interno de la conferencia episcopal, también a nivel diocesano y en la acción concreta del Santuario Nacional y en una relación de evaluación con las entidades de gobierno, especialmente con el Ministerio de Salud. Procurando una mayor concientización para acoger la normativa sanitaria, como un bien para todos en defensa de la vida. Esta determinación no significa que nuestra fe se debilite, ni que nuestro amor hacia la Madre de Dios no sea correspondido por ella, que fielmente acompañó a su Hijo al pie de la cruz. Este año no iremos a la casa materna, pero hemos tenido la experiencia de que la Madre ya nos ha visitado. En dos ocasiones ha sobrevolado el suelo patrio para estar aún más cerca de quienes necesitan ser acompañados y reconfortados en estas circunstancias. Ella es la llena de gracia, la completamente transformada por la gracia que nos acoge con su maternal auxilio para experimentar confiadamente su amparo, que disipa toda tristeza, soledad y angustia. Como nos ha dicho el Santo Padre Francisco, debemos vivir esta crisis sanitaria y humana con fuerza de fe, la certeza de la esperanza y el fervor de la caridad. Que esta sea la ocasión para que cada familia como iglesia doméstica viva a fondo su fe y que sea una oportunidad para emular a aquella que con su inquebrantable firmeza avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Igualmente, en el año 2009 tuvimos que enfrentar la situación ante el virus H1N1 que llevó a tomar la decisión de suspender la romería y toda la fiesta celebrativa en torno a la novena y dos de agosto. En ese entonces era una situación menos grave que la actual y se emprendió buscando el bien de la población. Por eso, con mayor razón, tomamos esta decisión este año en el contexto de la pandemia que se vive a nivel global. Motivamos a todos a seguir poniendo en práctica las orientaciones y medidas de no aglomeración para poder así evitar el desarrollo de algún incremento en la evolución de la pandemia. Desde ya y en su debido momento, les daremos a conocer diversas formas de celebrar esta fiesta nacional en honor a la negrita, a la reina de los ángeles. Pero sí queremos desde ya invitarles a participar en ciertas actividades que celebraremos de forma virtual, por ejemplo, una romería virtual, para que ustedes desde sus hogares puedan participar. De igual modo, daremos a conocer por medio de la revista del santuario para lo que siempre se da en la novena, llegar a vivir esa novena y la celebración en los hogares, con todas las orientaciones que ahí se dan. Y también, viviendo nuestra experiencia de fe por los distintos medios de comunicación social, tecnológicos y virtuales, podremos participar de las distintas celebraciones eucarísticas propias de la novena y de la solemnidad litúrgica del 2 de agosto. Confiando, queridos hermanos, en la intercesión de la reina de los ángeles, seguimos poniendo en sus manos a nuestro país para que nos asista y podamos hacer frente, llenos de confianza y esperanza, en su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga y la reina de los ángeles siga intercediendo por todos y cada uno de nosotros. En nombre de nuestra diócesis de Cartago, se despide el Señor Obispo, Monseñor Mario Enrique Quirós Quirós, y el Rector del Santuario, el Presbítero Francisco Arias Salguero. Bien, teníamos entonces el comunicado oficial de la Basílica de los Ángeles, donde se nos confirma ya de una manera totalmente oficial por parte de las autoridades de este santuario que la romería de este 2020 queda suspendida, poniendo siempre bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles toda la situación que se vive por la pandemia. Gracias por su sintonía. Continúe con la programación de Radio Fides de San José TV, y por supuesto que vamos a estar ampliando esta información en nuestra programación.